Señor, ayúdame. Señor, señor, ¿de qué se ríe? ¿Es en serio? Señor, le hace falta su Minecraft. ¡Minecraft! Se está convirtiendo en un niño rata. ¡Minecraft! ¡Willy Ray! ¡Willy! ¡Minecraft! ¡Willy Ray! Te lo debes tomar con humor y es 100% para eso, para que tú te rías y te pases un buen rato. Recuerda que no es nada de fanboy, no por trolear al Sony, es porque no me gusta la compañía. Ya troleamos a Nintendo y ya troleamos a Microsoft. Así que tómatelo con calma, relaja la vena y a disfrutar. Chavos, esta llamada la voy a hacer por Skype, así que vamos a ver qué tal. La broma va a ir de que mi niño está jugando demasiado Minecraft, luego se carga la PS4 y mi niño sufre transformaciones mentales y le empieza a salir cola y le empiezan a salir orejas. Y se transforma en un niño rata y sale Willy Rex de la pantalla. Vamos a ver qué tal nos sale la broma, chicos. Vamos a ver si llegamos a 1000 likes para más bromas de este tipo. Y vamos a comenzar. Vamos a llamar por teléfono. Vamos a ver qué tal. Vamos a llamar PlayStation Gamer Support. En inglés. En inglés. Ok, para el PS4. PS4, versión 1. Vamos a ver qué tal. A ver si alinea. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar en español? Ok, hablo en español. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, mucho gusto. Me llamo Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Una gran duda. Mire, tengo la siguiente. Mi hijo compró un juego, ¿bien? Compró este juego llamado Minecraft. No sé si usted lo conozca. Claro. Bueno, lo que pasa es que mi hijo compró este juego, de repente lo introdució en la consola, la consola empezó a hacer ruidos extraños y de repente dejó de funcionar. Ok, entiendo. ¿Eso es un PlayStation 3 o un PlayStation 4? Es un PlayStation 4, señor. De hecho, lo compramos hace cuatro días. Hace cuatro días, entiendo. Ok, ¿me podrías confirmar cuál es el nombre de usuario de tu hijo? Sí, correcto. Se lo voy a pasar enseguida. Es Pablo 777. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Déjame verificar. Pablo 777. Así es. 777, güey. Ok, Pablo 777. Ok, perfecto. Muy bien. Mire, en este caso, lo que pasa es que... A ver, permítame, voy a volver a prender la consola y a introducir el juego para ver qué es lo que pasa. Ok. Nuevamente. A ver, ya está iniciando. Sigue haciendo sonidos raros. No sé por qué, la verdad. De hecho... Espere, espere. Inició algo en la pantalla. Aparece un tal... Un tal Willyrex. ¿Esto es parte del juego de Minecraft, señor? No, eso no es parte del juego de Minecraft. A ver, déjale pregú... Espere, no sé si mi hijo tenía abierta alguna otra aplicación para ver si estaba viendo... Ok. Él ve mucho YouTube. Él admira mucho a alguien llamado Willyrex y por eso juega ese juego. Yo no entiendo sus cosas, pero bueno. Yo nada más quiero que la consola funcione para que mi niño no me esté molestando. Un momento, por favor. Espere, 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 claro. ¡Pablo! ¡Pablo! Ven. ¿Qué? ¿Qué es eso de Willyrex? ¡Ah! ¡Willyrex! ¿Sabes quién es, papá? No, mira. No me hagas perder tiempo, por favor. Ahorita estoy hablando con el señor de aquí, del Sony. Este... ¿Qué es lo que tiene la consola? ¿Por qué no funciona? No sé. Ya estaba jugando Minecraft y de repente... Ya no... Ya no funcionó. Sí, pero le hiciste algo. Se te cayó. ¿Rrayaste el disco o pasó algo? No, este... Solo estaba jugando. Y... Y estaba viendo un video de Willyrex. A ver, a ver. Espérame, déjate para allá. Pues no. Pues no, señor. Nada más dice que estaba jugando. Y que no hizo nada diferente. Únicamente estaba jugando. Y dice... Ok, en ese caso vamos a hacer... ¿Sí? Dice que nada más... Bueno. Ahorita que lo puse, cuando inserta uno el disco, empieza a hacer un ruido extraño. Como si no lo leyera. Correcto. Entonces, en ese caso voy a necesitar... Que vayas de nuevo al lugar donde compraste el disco y cambies el disco por uno diferente. Eh... Señor. Señor, está pasando algo raro. ¿Qué pasa? Mi hijo... Pablo, espérate, espérate, Pablo. ¡Minecraft! 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 Señor, a mi hijo le hace falta en Minecraft. Por favor, déjelo jugar Minecraft. ¡Minecraft! ¡Minecraft! Señor, señor, le están saliendo orejas y cola. Señor, ayúdame. Señor, señor, ¿de qué se ríes? ¡En serio! Señor, le hace falta su Minecraft. Señor, se está convirtiendo en un niño rata. ¡Willy Rex! Señor, ayúdalo, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le doy golpe? ¡Juanito! ¡Pablo! 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 ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Willy! ¡Comprenme a Wigato! ¡Minecraft! ¡Responde! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Señor, ayúdame, por favor! ¡Señor, se está convirtiendo en un niño rata! ¡Señor! ¡Señor Sony! ¡Tío Sony! ¡Tío Sony! ¡Tío Sony, respóndeme, está ahí! ¡Señor! ¡Señor Sony! ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Es un DLC del juego? ¿Por qué se transformó en una rata? Pues, la verdad... Sí, lo lamento mucho por ese inconveniente, pero... Formativa de calidad, voy a tener que desconectar la llamada... ¡Señor! ¡Señor, tranquilo! ¿Pero por qué se transformó en una rata? ¿Es un DLC? Digo, si es un DLC, está bien. No me lo cobraron. ¡Perfecto! Algo gratis, a mí me encanta. Pero si no es DLC, yo los voy a demandar, ¿eh? Sí, podrías contactar al developer del juego, al desarrollador del juego... ¡Señor! ¡Juanito! ¡Responde! ¡Juanito! A ver, le voy a echar alcohol en la cara, a ver si responde. Ok. ¡Willy! 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 Señor. Señor. Ok, por si no me quiero encontrar en la rata de calidad, voy a hacer otra llamada. Señor, señor, ¿por qué? No se puede llamar, no se puede llamar. ¿Por qué hacer? Señor. Señor. ¡Me está contagio! ¡Me mordió, señor! ¡Me mordió el niño de rata! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Vegeta! ¡Minecraft! ¡Minecraft! Señor. Señor. Señor, ya se tranquilizó. Señor, ya se tranquilizó. ¡Ah, mire, señor! Señor, ya funcionó el juego. Señor. Tío Sony. ¿Qué? Ya funcionó el juego. Ok, perfecto. Ya podrán jugar Minecraft los dos. Sí, ya somos ratas ambos. ¡Genial! Muchas gracias por su atención. En serio, no sé qué hizo, tío Sony. Pero usted, excelente atención. Muchas, muchas gracias, tío Sony. Digo, ahorita tengo una cola y unas orejas. Pero puedo jugar Minecraft. Así que a la mierda. ¡Adiós! Perfecto. Gracias por llamar. Seguro un feliz día, amigo. Adiós, igualmente. Adiós. Como pueden ver en el servicio de Sony. Son chidos, chavos. Agarran bien la cura. Al parecer, Pablito777 salió cola y a mí me quedó una cola. Pero podemos jugar ambos Minecraft muy felices. Espero les haya gustado esta broma, chicos. Recuerden que pueden dejar un suculento like para hacer más bromas de este tipo. Pueden comentar qué les ha parecido. A quién les gustaría que le hiciera una broma de videojuegos. Sobre qué tema. Yo he sido Riser. Recuerden compartir el video para que haya más alcance. Recuerden suscribirse si son nuevos. Y hasta luego, amigas y amigos. Bye, Minecraft.